Cuando era niña pregunté Madre querida, ¿yo qué seré? Seré bonita, seré feliz, ella me respondió Que será, será, el tiempo te lo dirá La vida te enseñará Que será, será, que será, será Cuando después me enamoré Mi chico dijo, ¿qué pasará? Nos dará el cielo felicidad Le dije sin duda Que será, será, el tiempo te lo dirá La vida te enseñará Que será, será Que será, será Hoy tengo hijas, yo también Que me preguntan, ¿yo qué seré? Seré muy alta, o tal vez no Y así respondo yo Que será, será, el tiempo te lo dirá La vida te enseñará Que será, será Que será, será Cuando era niña pregunté Madre querida, ¿yo qué seré? Seré bonita, seré feliz Y ella me respondió ¿Qué será, 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 el tiempo te lo dirá La vida te enseñará Que será, será Que será, será Yo te diré Yo te diré Porque mi canción No te llamas sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar Yo te diré, ¿por qué mi canción te siente sin cesar? Mi sangre latiendo en mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Pienso que nunca más volverás mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Así sabrás por qué en mi canción te llevo sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar Yo te diré, ¿por qué mi canción te haré? Te sientes sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar Mi sangre latiendo en mi vida pidiendo que tú no te alejes más Muchas gracias Gracias.